Brother, como ya habrás visto en el vídeo de hace un ratito, si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí arriba porque es importante que vayas y le eches un vistazo al día más importante de la vida de Mark Márquez, por lo menos, si quiere volver a ser piloto de MotoGP como lo que ha sido los últimos tiempos y sobre todo siendo la referencia, el nivel tan alto en el que estuvo, porque evidentemente Mark podría pilotar con un brazo y estaría perfectamente dentro de la parrilla, pero volver a ser el Mark Márquez de siempre requiere de algo muy importante que va a suceder hoy mismo y si no te lo quieres perder, como digo, te lo he subido en ese video. para que vayas y le eches un vistazo, pero si ya lo has visto y si no, tranquilo, porque también lo puedes ver al final de este video, te lo volveré a colocar en la pantalla final para que vayas y le eches un ojo, esto ha dado mucho que hablar y es que efectivamente hoy Mark Márquez no está en Barcelona, está a punto de acometer uno de los momentos más importantes de su vida en la otra parte del mundo, Estados Unidos-Minesota, no precisamente en Barcelona-Mómbelo donde será el gran premio este fin de semana, que mañana mismo viernes empieza. Así que, al no estar aquí, y como ya sabrás por la lesión, todas las cosas que han surgido desde el último fin de semana de Mugelo, Mark Márquez no estará en un buen tiempo. De momento, las cosas ya sabemos cómo se han saldado. El piloto que sustituirá a Mark Márquez, como es habitual en los últimos años, será el piloto probador de Honda, Stefan Bradel. Sin embargo, Stefan Bradel no llevará la real moto de Mark Márquez. ¿A qué me refiero que no llevará la moto real de Mark Márquez? ¿Llevará una Suzuki pintada de Honda? Pues no, mi hermano. Lo que quiero decir con esto es que Mark Márquez, y si recuerdas, lo dije, lo dije bien claro, y cuando el río suena, agua lleva, Mark Márquez no corrió en Mugelo por casualidad. Que nadie se engañe, estas cosas no suceden. Mark Márquez es un fuera de serie, también en lo profesional probablemente, agradecido con Honda especialmente, y entendiendo que está en un momento muy delicado, decidió correr incluso sabiendo que se iba a ir a operar, cuando no tenía necesidad, porque además ya no servía para nada que corriese, excepto para lo que lo hizo, que era probar piezas nuevas que habían venido y que no se quería ir de aquí, sin dar al menos la última connotación o el último consejo acerca de qué opinaba sobre las nuevas piezas que habían traído para continuar con esta evolución de una onda que parece un poco perdida. Bueno, hoy hemos podido saber incluso algunas de esas piezas que se estaban probando, y para que veáis que desde luego, como se dice al menos aquí en mi casa, no era moco de pavo, era moco de cocodrilo, por lo menos las piezas en cuestión que se iban a probar eran tanto el chasis nuevo, chasis nuevo, palabras mayores, el esqueleto de una moto, o sea, la auténtica revolución, porque como ya sabéis, los motores no se pueden tocar, solamente se pueden tocar la parte ciclo, digamos, así que, chasis nuevo probándolo aquí, y sobre todo un basculante que parecía que ofrecía bastante más para solucionar los problemas de onda con respecto al chasis nuevo que habían traído. Es decir, habían venido con todo el armagedón a por todas a intentar resolver esta situación. Sorpresa dio, pues que Mar Marquez recibió esa llamada después de la FP1 y ya sabía que se iba a operar. Aún incluso con todo eso, no se iba a ir sin probar todas las piezas y dar su opinión sobre ellas. Al respecto de estas piezas, como decía, el chasis no parece ser una grandísima solución, sin embargo, uno de los basculantes que probó sí parece haber aportado algo nuevo. Entonces, a lo que me refiero, con que Stefan Brad, el piloto probador de Honda y ahora sustituto de Mar Marquez, como es habitualmente desde hace dos años, no llevará la moto real de Mar Marquez, me refiero a que esa moto que estaba desarrollando Marc en petit comité con esas piezas nuevas, no será exactamente la que lleve Stefan Bradel. Y entonces te preguntarás, ¿a quién le caerá esa moto? Claro, a su compañero de equipo, piloto de fábrica de Honda Repsol, uno de los mejores pilotos de Honda, posicionado de los más adelante en la clasificación general después de Mar Marquez, Paul Espargaró, ¿verdad? Pues no. ¿Y qué quiere decir esto? Que a buen entendedor pocas palabras bastan. Si evidentemente el piloto de la fábrica, del equipo oficial, del equipo de fábrica de Honda HRC, el compañero de Marc, el segundo de a bordo, tanto en la clasificación como en las carreras habitualmente, el único que ha hecho pódium esta temporada con Honda, no recibe el material que Marc está probando para desarrollar el modelo actual y futuro de Honda y lo que es peor. Cuando no lo está probando Paul Espargaró y acaba en manos de un Takahaki Nakagami que parece que si no se espabila muchísimo, también tiene los días contados en Honda, no es mucho más bollante lo que se puede sacar de esta información, ya que a pesar de lo que decía hoy Paul Espargaró en la rueda de prensa típica de los jueves, que te voy a dejar por aquí para que vayas y le eches un vistacito. Paul, el jefe de casa, ¿cómo llegas? ¿Cómo lo afrontas? Supongo que es especial. Sí, es especial. A pesar de que no es uno de mis, o sea, de los circuitos donde voy más rápido, es un sitio donde tengo muchos buenos recuerdos, viene la gente querida, amigos, familiares y bueno, además el tiempo parece ser que será bueno, que hará bastante sol durante todo el fin de semana, así que intentaremos disfrutar del fin de semana después de un desastre en Mugello. Se ha anunciado la renovación de Fabio Cuartararo por dos años más con Yamaha, algo que era previsible. ¿Cómo van tus negociaciones, tu futuro, si se puede preguntar? Bien, bueno, estamos trabajando en ello. En estos últimos días hay muchos nervios en los contratos y pilotos, etcétera, pero bueno, seguimos en contacto con Honda, los resultados no están saliendo, nuestra relación es muy buena, intento aportar todo lo que puedo y bueno, estamos discutiendo. Hay dos, bueno, hay las satélites y una moto oficial para el año que viene, que aún se tiene que recolocar y resituar todo, pero si no, hay otros proyectos que son muy interesantes en el Pado, que veremos a ver dónde terminamos. ¿Mentalmente cómo afrontas esta situación tan incierta? Bueno, son cosas del Pado, quiero decir, llevo muchos años aquí y esto ha venido pasando durante todos los años. Cuando empecé el Mundial de MotoGP estaban en un equipo satélite y esto me pasaba año a año, los tres primeros años en MotoGP, cada año tenía que buscar equipo para renovar. Fueron los tres años en el mismo equipo, pero no es una situación evidentemente fácil ni agradable, pero aún así es la situación que tenemos que vivir aquí y es parte del trabajo, así que hay que mantenerse concentrado encima de la moto, aunque en muchos momentos sea complicado y sacar el máximo. Y la última, el otro día te preguntamos un poco cómo afectaba la ausencia de Marc en el equipo, pero cuéntame tú un poco qué opinas de la situación, de lo que está viviendo, de esta situación tan complicada que está ahora mismo atravesando Marc. Sí, son las lesiones en deportistas de élite y además en deportistas de élite que están acostumbrados a ganar, son situaciones muy complejas, muy difíciles, cada una de ellas es diferente entre sí, y así que, bueno, es evidente que Marc después de este tiempo recuperándose de varias lesiones sabe lo que tiene que hacer, tiene gente alrededor que es muy profesional, muy buena, además su entorno es un entorno muy sano, muy agradable y estoy convencido que volverá mucho más fuerte, eso se suele decir siempre, pero en este caso es cierto y antes que nada siempre estamos pensando en cuándo volver, cuándo subirnos a la moto, pero lo más importante de todo al final es la salud, porque eso no hay dinero que la pague y no hay estado de ánimo mejor que cuando te sientes bien con tu físico y estás al 100%, así que tendremos que esperar para ver a Marc otra vez en pista. No se mojaba tanto en todo esto, sin embargo, como hemos dicho, en otra rueda de prensa sí que contaba la realidad de todo esto, en la que, por supuesto, pues decía lo que siempre se dice, que no tener a Marc por aquí es un problema, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora mismo reconoce que la moto de Marc va a ser para Taka este fin de semana, que su objetivo es seguir con la moto que tiene ahora, que es la misma, que Qatar. Eso es una pullita, aunque no lo parece y está muy bien sutilmente camuflada, es no, no, es que a mí no me han dado ni una sola pieza desde Qatar, llevo con la misma moto que nos está dando estos problemas, pues sigo con esa misma moto, ¿lo pillas? La misma moto de Qatar, ¿vale? Es una pullita suave y sutil, amable, cariñosa, pero ¡puf! Directa, ¡eh! Y está en todo su derecho, ¿eh? Y más después del gesto que ha tenido Honda ahora mismo con él. Respecto al desarrollo de la moto, yo no seré la persona que esté al mando este fin de semana. El lunes en el test, no lo sé, porque este lunes habrá test, aunque Jorge Martín, por cierto, no estará porque irá a operarse, como ya sabemos. Aquí luego después nos cuenta un poco que Marc en la última carrera estuvo probando un chasis y un basculante nuevo, y que el basculante parece ser que es esa pieza que ha dado un pasito adelante en cuanto al desarrollo de esta moto. Pero la decisión de Honda es pasarse la taca como piloto de fábrica y yo voy a seguir peleando con las herramientas que tengo, igual que he hecho desde el principio de temporada. Le preguntan sobre la decisión de Honda, a lo que Paul Espargaro responde. No me compete responder a estas preguntas. Honda decide una cosa y yo la acato. Soy piloto y tengo que pilotar la moto tan rápido como puedo. Las decisiones de quien recibe el material o quien evoluciona la moto dependen exclusivamente de Honda. Tendrás que hacerle la pregunta al encargado de Honda que toque no es mi trabajo. Te lo está diciendo, te lo está diciendo. Sin embargo, te estarás preguntando a lo mejor es que Paul había alguna razón por la que prefería continuar con esa moto y no la otra, como pasa por ejemplo en Ducati, que algunos preferían la GP21, aunque no llevaran el desarrollo, etc. Pero no, no amigos, porque Paul Espargaro también a eso contesta. Yo quiero lo último en mi moto, quiero tanto material nuevo como sea posible para mejorar la situación y además cuando la situación no va bien, cuando no va bien lo que quieres es tener muchas piezas nuevas para probar y darle la vuelta. Tenemos solo un chasis y un basculante que va a utilizar taca. Es lo que hay. No lo digo con un tono enfadado ni nada, es decisión de Honda y yo lo acato. Pilotaré tan rápido como sea posible con la moto que tengo en el box. Todo esto sigue sin saber qué es lo que probará en los test, por tanto de este lunes y eso también será una pista muy importante, ya que después de intentar ser sutil y suavizar la situación de no, no creo que Honda ya no confíe en mí ni nada de eso por no haberme dado la moto de Nakagami, etc. Es evidente el mensaje. El mensaje es que Paul Espargaro ya no seguirá en Honda probablemente y por eso no van a dejarle ver las evoluciones como ha pasado toda la vida. Cuando un piloto ya se iba a ir, dejaba de ir casi casi a los test o cuando iba a los test no probaba nada nuevo, solamente nuevos settings para intentar mejorar la moto que ya tenía de aquí a final de temporada. Justo lo que está viendo ahora mismo Paul Espargaro. Probablemente y como ya sabemos, Joan Mir ya tiene firmado ese contrato con Honda o se va a firmar este fin de semana si no lo está ya. Lo que pasa es que evidentemente las cosas están acabando de la mejor manera posible. No hay ningún problema por parte de Honda con Paul Espargaro y no desean perjudicarle de ningún modo. Oficializar que se ha fichado a Joan Mir y que por tanto Paul Espargaro ahora mismo está sin moto le colocan una situación de negociación a la desesperada Paul Espargaro porque sabe que no tiene moto y tendría que aceptar pues rebajes en su sueldo, rebajes en sus condiciones y en sus motos pretendidas. Algo que sería un gesto un poquito feo por parte de Honda. Al fin y al cabo, un piloto con el que no ha habido ningún problema simplemente pues bueno, han decidido no continuar con él y ya está. Al menos, por supuesto, esta es mi opinión. Ya sabes que tú puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Yo te sigo leyendo por privado y ya sabes que mañana empieza lo bueno, el mambo, las ganas, el full de mambo en Montmeló, en MotoGP. Si no te lo quieres perder, solo tienes que suscribirte a cada uno con este botón mágico que tienes por aquí. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Te dejo un videíto por aquí para que veas el gran día que se le viene a Mar Márquez hoy. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Anda más caña. Un abrazo, brother. No. No.